¡Me desana mi dolor! Con todo mi gente, aquí como siempre Morán TV Siempre con estas dos pelotas de piedra Bueno mi gente, aquí estamos en el labor denunciando delincuentes cibernéticos Les traemos a Manzanares, que es la mamá de estos perros Y por el otro lado señores, le traemos al máximo delincuente de Tocoa, Colón, Honduras El Chacal, un ladronazo de primera Vean, estas personas, Manzanares y El Chacal Estaban entregando canastas navideñas Y señores, vean ustedes la transparencia de Manzanares Y la transparencia del Chacal Bueno, al Chacal no se le puede exigir transparencia Porque es un ladronazo O sea, ya se recuerdan ustedes el caso de una señora que le robó 50 dólares No me recuerdo el nombre de ella Creo que se llamaba la señora Cándida, creo Bueno, se llama Si todavía pues está en este mundo Algo así mi gente, no sé Pero bueno, si me equivoco, corríganme Señores, El Chacal le robó 50 dólares O sea, la suscriptora que le mandó el dinero para esta señora Esta señora confrontó al Chacal y le dijo que le habían mandado 100 dólares Señores, entonces, miren, ahí están las evidencias El Chacal es un ladronazo Bueno, y no solo eso, señores Hay muchas maneras de probar que el Chacal es un delincuente, ladronazo Ustedes ya lo saben, las láminas, él cambia, pues altera precios Y miren ustedes la transparencia de Manzanares O sea, ella, miren, da los nombres de cada suscriptor que ayudó Y siempre, bueno, muestra recibos Bueno, es que, señores Cuando una persona no es ladrón O sea, se le puede decir que tiene transparencia O sea, ¿de qué le puede acusar a usted a Manzanares que se ha robado o qué? Señores, no hay una prueba Por más que usted odie a esa mujer Sabemos que ella no es una ladrona Porque no hay una prueba O sea, si usted puede imaginarse lo que usted quiera La puede odiar O sea, no le puede caer bien O sea, pero no hay una prueba de que ella es una ladrona Entonces, señores Esta mujer tiene transparencia El chacal no se le puede pedir eso Porque es un ladronazo Delincuente Vean ahí Supuestamente le querían sacar una colima Señores, analice usted Miren, porque él Estoy, pues, 100% seguro Que acosa a las mujeres Y un tipo, pues, por ahí Estaban diciendo que le quería sacar una colima Señores, miren Que esta es una banda de delincuentes Bueno, vamos por otra parte Dicho por el mismo chacal Dice que no entregó 500 lempiras A una tal Rosita Y no entregó mil lempiras A la que le dicen La pequeña criatura Ustedes ya saben Una anciana por ahí Señores, dicho por el chacal Y le dijo a William Zappo Que hiciera esos videos Miren No sé si lo van a hacer, mi gente Pero si lo hacen Es porque tal vez le hizo eco a este video Pero, o sea ¿Dónde queda Lo que es la transparencia? O sea, no se le puede pedir eso Pero yo quiero que ustedes Analicen Miren Si el chacal Fuera una persona Transparente Ese mismo día Le hubiera entregado Los mil lempiras A esta anciana Y a una tal Rosita 500 ¿Por qué? Señores Él mismo lo dice ¿Y a quién va a mandar? A William Zappo Oh, mi gente Señores Miren ustedes Entonces Mi gente Para los nuevos Analicen Antes De mandar ayuda A estos delincuentes Acá nosotros No somos difamadores Hablamos con la verdad Y ahí le voy a poner los cortos Para que usted vea Analice Mi gente Como siempre Y Un saludo también Pues para ahí Para la mamá De estos perros Carla Manzanares Señores Es la madre De estos delincuentes Así que Si que nada Mi gente Aunque les duela Es la mamá Los ha puesto a todos Miren Boca abajo Así que nada Bendiciones para todos Ah, pues fíjense Que me llamó La señora Yesenia ¿Quién es Yesenia? Estaba con una teña Murillo Yesenia murió Ajá Me dijo que eran Cien dólares Que me habían mandado Yesenia murió Sí Sería bueno Que me llamara Para que me aclarara Eso Porque lo que yo Me dijo Eran 50 dólares Si me dijo A mí 50 dólares Yo vine Y se los entregué A usted Eso sí me dijo Pero Si ella dice eso Que me mande el recibo O que me compruebe Porque a mí me gusta Hacer cabal Sí A mí me gusta Hacer cabal Si ella dice Que mandó 100 Que me mande el recibo A mí Me dijo Son 50 Porque usted Me llamó un día Y me dijo Bueno Entonces yo vine Inmediatamente A dejárselo Si son William Fíjate que tenía Que entregarle 500 pesos A la roja Y no se los entregué Te llevamos para allá Porque entreguemos Ahí Yo te voy a comentar algo Pero yo pensé que Y mil pesos Pero bueno Eso me encargo yo A venir otro día A la pobre criatura Mañana en una carita La vas a dejar A la roja A la roja A la roja Va a ir mañana Temprano Me haces ese bolado Yo te voy a dar el pisto Porque vos vas a dejarlo Vas a otro Mañana Sí A la pobre criatura William Fíjate que tenía Que entregarle 500 pesos A la roja Y no se los entregué Te llevamos para allá Porque nos entreguemos Ahí Yo te iba a comentar algo Pero yo pensé Que no Y mil pesos Pero bueno Eso me encargo yo A venir otro día A la pobre criatura Mañana en una carita La vas a dejar A la doña Rosita También A la doña Rosita Ya ven Va a ir mañana temprano Me haces ese bolado Yo te voy a dar el pisto Porque vos vas a dejarlo Vas a otro Mañana ¿Dónde vas a dejarlo? Bueno Miren Aquí están todos los que colaboraron Con los de las canastas Es una exageración De patrocinadores Ustedes Creo que este es uno De los canales En Tocóa Mejor parado Con patrocinadores Y se los digo Con humildad Porque hay gente Que ha creído en mí Desde que empecé Saludos a Alfredo Gómez Gracias a José Romero A la güerita 03 Jorge Medrano Mi padre Saludos a Jaya Cailita Flor del Campo Vicky HN John Valencia Mami Eje perro A May Limbriones Carlitos Amador Bessy Jiménez Élida Cedillo Un mexicano Y musa Vilma Rosa Alvarado Esmeralda Torres Anónimo Mujer Fanny 77 Y Ricardito Fuentes Miren Feliz Navidad Les desea A todos los suscriptores Del canal Carlita Manzanares Miren Canastas navideñas Donadas con mucho amor Por los siguientes suscriptores Ahí están Miren Para que miren Gracias Yara Ale 504 Saludos amor Entonces Verán Ya están las filas Aquí Vamos Ahí está Mauta Miren 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 Gracias.